Algunos de los habitantes que residen en el sector del barrio El Dorado se han visto afectados ante el procedimiento a desarrollar para el proceso de tener las escrituras de sus viviendas. Por tal motivo se da a conocer las pautas a realizar para evitar inconvenientes jurídicos. Nosotros estamos aquí para llegar a un acuerdo, a una conciliación, de tal manera de que puedan obtener sus escrituras de manera rápida y fácil. Entonces, pues hay varios beneficios en los que ellos si optan por esta vía de poder hablar con nosotros, de dirigirse aquí a nuestras oficinas, de poder obtener sus escrituras en corto tiempo, de tenerlas por la vía legal que es registrarla ante la oficina de instrumentos públicos y aparte de eso, pues evitarse y desgastarse ante la vía judicial o demás otros mecanismos que otras personas han utilizado. Por lo tanto, se espera que la comunidad que presenta alguna dificultad en el proceso pueda acudir al llamado realizado y así lograr dar solución a ello. Invitarlos a que agoten esta vía de conciliación, que si utilizan otro mecanismo, pues de todas maneras la conciliación es un paso que siempre hay que utilizar, así sea por la vía jurídica o por la negociación, la libre negociación, que también cuando a veces optamos por el mecanismo judicial, no siempre es la solución a los problemas, sino también se corre el riesgo de no tener el fallo a nuestro favor. Prevenir que se tengan inconvenientes jurídicos y que se logre tener una legalización de los predios del barrio El Dorado es lo que se quiere lograr para el beneficio de la ciudadanía.